Estar bien, estar bien, ya? Le estamos pidiendo que respete a la gente ¿Sabe qué? Respétese usted y aliméntese usted Respétese usted y aliméntese usted A ver, cuénteme, cuénteme, cuénteme Cuénteme, cuénteme, cuénteme Y aliméntese Cuénteme cómo se alimenta Respétese y aliméntese Respétese y aliméntese Cuénteme y aliméntese Cuénteme cómo, por eso, cuénteme cómo se alimenta Respétese y aliméntese ¿No crean que a la persona saludable le va a venir a dar el COVID y se van a morir?